Consejero, una vez más le pregunto sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados para permitir la aprobación del presupuesto. Sé que es un hecho futuro, bastante previsible, que el acuerdo es absolutamente amplio, abarca muchísimos aspectos, algunos de ellos de incidencia económica muy importante, entre ellos los sanitarios, pero lo que le quiero plantear es que todos los acuerdos que hemos firmado son para nosotros importantes y, desde luego, vamos a controlar su cumplimiento. Esto implica, con respecto a las urgencias pediátricas, el que, desde luego, no nos gustaría que nos pasase como el plan para incentivar las plazas de difícil cobertura que seguimos estudiando desde hace años y que parece que no hay solución próxima. Pero, además, la pregunta la realizamos porque sabemos que tenemos ideas contrapuestas con respecto a la atención de la urgencia pediátrica. La consejería se basa en un modelo en el que toda la asistencia de urgencia pediátrica está en los hospitales, salvo en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid, donde existe alguna urgencia más de carácter esencialmente urbano. El resto de las provincias, para tener urgencias pediátricas, tiene que dirigirse al hospital. Pero esto, en una comunidad como la nuestra, no es posible, fuera de que si existe una frecuentación determinada, porque las distancias son importantes y tenemos puntos, como usted conoce, como es Benavente, pero también tenemos Ciudad Rodrigo, la Montaña Palentina, La Bañeza, donde atienden pacientes de muchos kilómetros, que no puede estar justificada la necesidad de la urgencia pediátrica por el hecho de la frecuentación o de la intensidad de la asistencia. Por eso, tenemos un modelo absolutamente distinto en cuanto a la necesidad de dichas urgencias. Además, seguramente usted me va a hablar de la ausencia de pediatras. Desde luego, es un hecho objetivo, pero también es un hecho el que durante muchos años no se han cubierto las plazas MIR suficientes. Entonces, yo lo que le planteo es que amplíen la formación de plazas MIR, que tengamos más plazas MIR, y que demos una asistencia que pueda facilitar, sobre todo, los problemas, perdón, porque está muy relacionada, de despoblación. Es decir, la educación y la sanidad son enormemente incisivos, tienen una conexión inmediata con la despoblación. El mitad y él tiene que terminar. Acabo, presidenta. Por ello, creo que la atención pediátrica de urgencias va más allá de consideraciones de economicistas, de consideraciones de frecuentación. Tiene que ver más con qué queremos hacer, qué calidad queremos prestar en este territorio. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, sirva lo primero para señalarle que para nosotros no son las consideraciones economicistas las determinantes. Son las, en todo caso, son las del modelo de atención pediátrica que queremos desarrollar. Y por eso, en cumplimiento del acuerdo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo primero que estamos haciendo, porque se dice en el propio acuerdo, es realizar un estudio sobre la situación de las urgencias pediátricas. Sobre eso, lo recuerdo solo dos cosas. Primero, la sanidad pública española, España es prácticamente el único país de la Unión Europea que tiene pediatría de atención primaria. Lo habitual, con pequeñas excepciones, en los países de la Unión, es que la pediatría sea exclusivamente hospitalaria. No ya la de urgencias, toda la pediatría. En España se ha desarrollado ese modelo de pediatría en atención primaria, que es un modelo de éxito, y ahora existe un debate importante sobre las urgencias. Lo primero que tenemos que valorar es ese modelo, sus límites, sus efectos, que, en general, insisto, la pediatría de primaria es un modelo de éxito. En segundo lugar, estamos analizando las prácticas que se están realizando en las comunidades autónomas españolas. Y ahí, ahí comienza a haber alguna pequeña diferencia. Con carácter general, no existen urgencias pediátricas en primaria prácticamente en ninguna comunidad autónoma. Hay alguna excepción en algunas ciudades, en Pamplona, en algunos puntos de Madrid, en la isla de Tenerife, y poco más. Y esto, yo creo que nos debe hacer reflexionar por qué esto es así. En tercer lugar, nosotros analizamos el desarrollo de la pediatría en Castilla y León. Fíjese, nosotros tenemos 198 pediatras en hospitales y 278 en atención primaria. Unas cifras que equilibra bien el modelo territorial, porque está poniendo el peso, fundamentalmente, en la pediatría de atención primaria, y, en particular, en la pediatría rural. Y, finalmente, estamos trabajando con las sociedades científicas, concretamente con la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, y con la Asociación de Pediatría de Castilla y León, que agrupa también a los pediatras asturianos y de Cantabria. Y, en algunos documentos, con la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria. En general, no crea usted que las sociedades científicas de primaria son partidarias de ese modelo de descentralización de las urgencias pediátricas. Por una razón, porque su análisis lo que identifica es que lo que genera es una hiperfrecuentación de grupos muy concretos de pacientes y muy pocos resultados en términos de seguimiento de nuestros niños y de nuestras niñas. Finalmente, hay que pensar que, en general, nuestros niños son sanos. Y que, cuando tienen una urgencia que, efectivamente, requiere intervención pediátrica, termino, habitualmente, termina resolviéndose en el hospital, no en un punto de atención primaria de urgencia pediátrica. Todo ello es lo que estamos considerando, y yo espero que, en algunas semanas, podamos sentarnos a ver los resultados de este estudio que estamos haciendo, como digo, con las tres sociedades científicas de pediatría de Castilla y León. Muchas gracias.